Miren, quedémonos en música. ¡Vámonos! A un excitante y arrebatador. Al ritmo de salsa. Mía, ese es amigo tuyo, Yelida. Bueno, mi amor, lo que pasa es que él esta noche va a celebrar el cumpleaños de tu... Ex. ...compañero. La mona, la mona, cuídate, mi amor. Va a celebrar esta noche en carbón y lenga. ¿Quién? Luismi. Luismi, mi amor, ¿no? ¿Y qué pasa con mi amigo Luismi? Con su salsón, papaya ya, mi amor. ¡Excitante y arrebatador! Y desubicado también. Al parecer Luismi está yendo al gimnasio y ahora todos los días quiere mostrarse cómo va evolucionando su cuerpo. Está excitante y arrebatador. Vamos a verlo. ¡Ay, no, tira! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Muévelo! ¡Ay, ay! Pero no hay del gimnasio ni una salada vez todavía. Sí, yo no entiendo, Yelida. Hay como un fenómeno extraño que van una semana al gimnasio y ya piensan que están buenos. Pero mira ahí, pero hay como algo como que no está normal. Una yuca parece. Con mucha humildad debo decir que me me ha tomado dos años y medio, me moría así. Yo no tengo dos años y medio. Dos años y pico, sí. Yo estaba maravilloso. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. Adelgacé, van a estar jodiendo. Pero yo todavía no he subido un video así. Hay que ser guapo para subir la vaina así. Hay como un punto de busto. Hay como un punto de busto. Cualquiera le pone un bustillito. Cualquiera le pone un bustillito. Ahora, bueno, Luis, Mique, bueno, porque se ve muy bien físicamente y si está mejorando su cuerpo, mejor, enhorabuena un taquito de ojo. Yo lo voy a ver personal y le digo después. Dale, sí. Bueno, hay que irnos un ratito. Hay que irnos un ratito. Hay que irnos un ratito.